Salmo 107 Salmo 107 dice así Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma ambienta Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte Aprisionados en aflicción y en hierros Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová Y aborrecieron el consejo del altísimo Por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones Cayeron y no hubo quien les ayudase Luego que clamaron a Jehová en su angustia Los libró de sus aflicciones Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte Y rompió sus prisiones Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas Para con los hijos de los hombres Porque quebrantó las puertas de bronce Y desmenuzó los cerrojos de hierro Fueron afligidos los insensatos A causa del camino de su rebelión Y a causa de sus maldades Su alma abomitó todo aliento Y llegaron hasta las puertas de la muerte Pero clamaron a Jehová en su angustia Y los libró de sus aflicciones Envió su palabra y los sanó Y los libró de su ruina Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres Ofrezcan sacrificios de alabanza Y publiquen sus obras con júbilo Los que descienden al mar en naves Y hacen negocio en las muchas aguas Ellos han visto las obras de Jehová Y sus maravillas en las profundidades Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso Que encrespa sus ondas Suben a los cielos Descienden a los abismos Sus almas se derriten con el mal Tiemblan y titubean como ebrios Y toda su ciencia es inútil Entonces claman a Jehová en su angustia Y los libra de sus aflicciones Cambia la tempestad en su ciego Y se apaciguan sus ondas Luego se alegran Porque se apaciguaron Y así los guía al puerto que desean Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres Exáltenlo en las congregaciones del pueblo Y en la reunión de los ancianos lo alaben Él convierte los ríos en desierto Y los manantiales de las aguas en sequedades La tierra fructífera en estéril Por la maldad de los que habitan O de los que la habitan Vuelve el desierto en estanque de aguas Y la tierra seca en manantiales Allí establece a los hambrientos Y funda ciudad en donde vivir Siembran campos y plantan viñas Y rinden abundante fruto Los bendice y se multiplican en gran manera Y no disminuye su ganado Luego son menoscabados y abatidos A causa de tiranía de males y congojas Él esparce menosprecios sobre los príncipes Y les hace andar perdidos Vagabundos y sin camino Levanta de la miseria al pobre Y hace multiplicar la familia Como rebaños de oveja Vean los rectos y alegrense Y todos los malos cierren su boca ¿Quién es sabio y guarda estas cosas Y entenderá las misericordias de Jehová? Este último versículo es al que quería llegar Pero consideré necesario Leerlo todo completo Por la sencilla razón de que No iban a entender la pregunta de este versículo Y vamos a hablar de tres cosas en la tarde de hoy Misericordia Providencia Y amor Parece que van Unidos de la mano O que parece que sean sinónimos La una de la otra Sin embargo Hay una gran diferencia Cuando hablemos de cada una de ellas Y en la última En el amor Vamos a tomar Y a tocar Lo que se llaman Tres formas Del amor de Dios Cuando hablamos de misericordia Estamos hablando de Eleos Compasión El pasado A tu misericordia Estaba leyendo Esta semana Y leí la oración De una persona Esta no es mía Yo la leí Y la voy a utilizar Porque me gustó la forma De enfocarla Estaba Un sacerdote Se sentó a la mesa Con una familia Padre, madre, hijos Y El padre De la familia Le dijo al sacerdote Por favor De gracias por los alimentos Y el dijo No Yo siempre estoy dando gracias Por todo Mi ministerio siempre Es estar orando Por todo Hoy les toca a ustedes Como cabezas de familia Les toca a ustedes Orar por los alimentos Y aquella Familia Guardó silencio Y el marido Le dio con el codo A la esposa Y le dijo a la esposa Ora tú Y la esposa Ora así El pasado Queda A tu misericordia El futuro A tu providencia El presente A tu amor Tú sabes Señor Que lo único Que tengo Es el día de hoy Para amarte Y por ti A quienes me has dado El sacerdote Se quedó Con eso Dándole Vueltas a la cabeza Dice Cuanta verdad El pasado En la misericordia En la misericordia de Dios Fuimos restaurados El futuro En su providencia Él ha provisto Para poder nosotros Llegar al futuro Y tener un futuro Correcto Honesto Dignos como hijos de reyes Y cuando nos habla Del presente Nos habla del amor De Dios Que es un presente Que no tiene Ni futuro Ni pasado No tiene nada Es un amor Continuado En el tiempo Que en nuestro lenguaje Es muy difícil De comprender Así que Entendemos aquí La primera parte Misericordia Dios ha tenido Compasión De nosotros Fíjense Una de las frases Que luego Voy a tratar Sobre el amor Que solemos Utilizarla Mucho Aquí En nuestro Argor Es Dios ama A todos De forma Incondicional ¿Cuántos Están de acuerdo En esto? Que Dios ama A todo el mundo De forma Incondicional Levanten la mano Los que estén De acuerdo Con esta afirmación Dios Ama A todos De forma Incondicional ¿Cuántos Están de acuerdo Conmigo? Ninguno Pero porque Tienen miedo Dios Ama A todos De forma Incondicional ¿Cuántos Están de acuerdo Conmigo? Mira Irán está De acuerdo David ¿Cuántos Más? Bien Marta Todos Están de acuerdo Conmigo ¿Sí? Y no Tú no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es terrible Cómo son Qué bárbaro Bueno Después explicaré Ese tema ¿No? Pero Entendamos que Cuando hablamos De misericordia Vista Desde el punto De vista De la santidad De Dios Él se compadece De nuestra miseria Él se compadece De nuestro dolor Él se compadece De nuestra situación Y en su santidad Él no permite Que nos podamos Acercar directamente A Él Si no es a través De La persona De Jesucristo La segunda cosa Que encontramos aquí La tenemos en Génesis Capítulo 45 Y versos 5 Al 7 Y nos habla Cerca de la Providencia Voy a buscarla Porque tengo La cita aquí Y quiero Tenerla a mano Para leerla En esta misma Versión Que les había leído Anteriormente A ustedes Génesis Capítulo 45 Versos Del 5 Al 7 Dice Pero no se afligen Ni se reprochen El haberme vendido Pues en realidad Fue Dios Quien me ha enviado Aquí Antes que a ustedes Para salvar vidas Ya van dos años De hambre En el país Y todavía Falta cinco años Más En que no Habrá Labranza Ni cosecha Por eso Dios Me envió Por delante De ustedes Para salvarlos De modo Admirable Y asegurar Su supervivencia Sobre la tierra La segunda cosa Que vemos aquí Es la providencia De Dios Si ustedes Leyesen Este Salmo 107 Con detenimiento Van a ver El estado Emocional Físico La condición Del hombre Con respecto Hacia Dios De como Dios Actúa Cuando el hombre Abre la boca Cuando el hombre Clama Cuando el hombre Busca socorro Busca amparo La condición Lo que Dios Hace Ahora ¿Cuál es la respuesta Según también Este Salmo La respuesta Que el hombre Da A esa misericordia De Dios Y también La respuesta Que el hombre Da A la providencia De Dios Dios da Y aquí estábamos Contando Cuando en Génesis Cuando José Fue vendido Por sus hermanos Y fue llevado A la esclavitud En Egipto Y allí fue Un hombre importante Y él pensaba Siempre en su padre En sus hermanos En su madre Pensaba en todos ellos Y pensó Cuando le vino La oportunidad En la provisión Eso nos lleva También a un paralelismo En que Dios Pensó En la provisión Para la raza humana El hombre Perdido Y sin remedio El hombre Contumaz El hombre Maldiciente El hombre Revuelto Contra Dios Dios Pensó En dar Provisión Para que el hombre Fuese rescatado Así que encontramos Dos cosas Primero que tiene Misericordia Se compadece De nuestra situación Segunda cosa Que nos da Es Nos provee Nos da En la providencia Suya Nos provee Un medio De salvación Y una tercera cosa Que quizás Es donde más Tuviésemos Que desarrollar Es El amor Ágape Y aquí Podíamos repartir Y ver El amor De Dios De tres Maneras Primero Es un amor Benevolente Donde Dios Tiene un espíritu Amable Para con todo El mundo La palabra Benevolente Implica Que se es Bueno Cuando yo Soy benevolente O cuando el juez Es benevolente Es porque está Haciendo justicia Sana Cuando está Teniendo misericordia De aquel Al que está Juzgando Cuando nosotros Entendemos Que Dios Es benevolente Que Dios Lo pasa Todo por alto Que Dios No tiene en cuenta Que bueno Que Dios Es bueno Ese es el pensamiento General que hay Como siendo un Dios Tan bueno Va a condenar Como siendo un Dios Tan bueno Va a destituir Como siendo un Dios Tan bueno Crea un infierno Todo ese pensamiento Está de forma Generalizado Enseñado A nuestra sociedad Y razonado Sin embargo La palabra Benevolente En el lenguaje Bíblico En el lenguaje Teológico En el lenguaje Celestial No tiene La misma Interpretación Que nosotros Le damos Desde este Nivel humano Yo soy benevolente Yo te dejo pasar Yo te perdono Aunque te hayas equivocado Hayas errado Aunque sea fea La situación Yo te perdono Y aquí no pasa nada No Para Dios No es así Dios no puede pasar Nunca por alto El pecado De la persona Así que es benevolente Dios se comporta De una forma Amable Con su creación Pero no Pasa por alto El pecado Del ser humano Así que Vayan pensando A la pregunta Que yo hice Anteriormente Por eso Muchos no quisieron Levantar la mano Por el miedo A quedarse después Avergonzado Pero bueno Da igual Tendrán que aprender Sí o sí De una forma u otra Tendrán que aprender A compartir Y a equivocarse Que equivocándose Es como realmente Se aprende Ojalá las cosas No salieran A la primera Ojalá las cosas Las entendiéramos A la primera Más de un dolor De cabeza Nos ahorraríamos Así que Vemos La primera forma Del amor de Dios Es una forma Benevolente Dios es amable Pero es juez Dios es amable Pero no se columpien Con querer Pues fraccionarle A Dios O trapichear Con Dios Creyendo De que como Dios es bueno Yo puedo hacer Lo que quiero Me puedo mover En la forma Que quiera Voy a donde quiera Sin que tenga Una consecuencia Todo lo que Nosotros hagamos Siempre tiene Una consecuencia Directa Para nosotros E incluso Para el medio Donde nos estamos Moviendo Siempre Hay una consecuencia Y queremos Luego Con esa consecuencia Pues Esculpar Lo bueno Lo hice Sin querer Lo hice Sin saber Lo hice Miren Una de las cosas Que dicen Las leyes En España Que la ignorancia No te exime De la responsabilidad ¿Lo habían oído eso? Es decir Tú no puedes Alegar Nunca Es que yo no lo sabía Bueno Esto está escrito Así que como está escrito Esto se aplica Ante un juez No vale Esto es que Yo no sabía Yo no sabía Quizás el juez Pueda decir Bueno No todo el mundo Se va a saber la ley Y puede ser un poco Benevolente En ese sentido Que pasa la mano Bueno Ignoraba la ley Pero es que violó la ley Y el que viola la ley ¿Qué le pasa? Tiene que pagar La consecuencia Pero han habido Jueces Muy benevolentes Que han pasado la mano A una circunstancia Y no han enseñado Que al que cometió el error Al que infringió la ley Mañana puede hacer Otra cosa más O quizás peor Y las consecuencias De no haberlo castigado La primera vez Las consecuencias De la segunda Pueden ser terribles Así que No confundamos La benevolencia de Dios Dios no va a pasar Por alto Nada de esto La segunda cosa Que encontramos La forma En la que se manifiesta El amor de Dios Es la bondad También Podríamos Conformarlo Podríamos Confundirlo Con benevolencia El ser amable El amor de Dios La bondad Eso No solo Indica Cual es su actitud Hacia el mundo Sino que muestra Su bondad Y como muestra Su bondad Sería injusto Que lloviese Para una porción De la población Humana Y para la otra Porción De la población Humana No lloviese Dice que llueve Para justos E injustos Sale el sol Para justos Y para injustos Así es Dios En su bondad Permite Que todo Que todo sea En beneficio Para todos No beneficia A uno Si Y a otros No No La idea De Dios De beneficiar A toda La raza Humana Por igual A toda Nadie Puede acusar A Dios De que no Le ha dado Una oportunidad Dios Brinda Oportunidades Al ser humano Lo que Hace falta Es que el ser humano Se acoja A esa oportunidad Que se le está brindando Y que no viva Alocadamente Aquí no pasa nada Todo es perdonable Todo es cuestionable Con Dios No hay cuestiones Lo de Dios Es sí Y amén Lo de Dios Tiene una sola vía Dios No da Opciones A que uno Pues trabaje Con él Y haga Pactos Con él No Yo no puedo Hacer pactos Con Dios Dios hizo pactos Conmigo Pero yo con él No ¿Por qué? Porque el pacto De él Para con el hombre No se rompe El pacto del hombre Para con Dios Sí se rompe Señor Si tú me salvas Si tú me sanas Te prometo Que voy a hacer Señor Si tú restauras A mi hijo A mi nuera A mi yerno A quien sea Yo te prometo Que voy a hacer Eso no cabe Para Dios O Señor ¿Por qué te vas A llevar A mi nieto? Llévame a mí Que soy más viejo Tampoco cabe En los planes De Dios No cabe Nada de eso Cabe Eso no podemos Utilizarlo Nunca En ofrecimiento Tenemos ya Por raíces Por costumbre Por enseñanza Por tradición Si me haces Tal milagro Yo te voy A pagar Con esto En la niñez Mía había Mucha gente Caminando Desde la capital En las palmas Hacia terror Es un pueblo En pago A la virgen Unos iban Descalzos Otros iban Borrachos Que se caían Por los barrancos Otros iban De rodillas Pagando Y se tiraban Horas Y horas Y horas Iban avanzando De rodillas Para pagar Una promesa Esos compromisos A Dios No le sirven Para nada A Dios Es lo que Él dice Y como Tiene que Hacerse las cosas Como yo quiero No es como Él quiere Así que no Confundamos La bondad De Dios Como Dios Es bondadoso Como Dios Es misericordioso Como Dios Es benevolente Bueno Esto no pasa nada Esto No Yo te puedo Tapar Yo te puedo Cubrir Yo puedo Obviar Tu situación O tu conducta Pero Dios No A Dios No hay forma De engañarlo Ni de tratar Con él Para intentar A decir Que lo malo Es bueno Cuando que lo malo Para Dios Es malo Para Dios No existe un dobleje En ese sentido Ni en ninguno Y la tercera Cosa Que encontramos Aquí Es que El amor De Dios Es un amor Complaciente Es amor Complaciente Y nosotros Usamos La palabra Compaciente En nuestro lenguaje Es que Somos Permisivos Complacemos En todo Aunque Sepamos Que El complacer A una persona La consecuencia Puede ser Nefasta Siempre Nosotros Pedimos Lo mejor Siempre Si estamos Enfermos Queremos Ser sanados Si somos Pobres Queremos Tener más Si somos Miserables Queremos ser Menos Miserables Nunca Estamos Acorde Ni acuerdo Con nada Siempre Intentamos Superarnos Intentar Sobresalir Intentar Tener más Y No Contamos Con Dios Intentamos Autocomplacernos A nosotros Mismos Pero no Intentamos Complacer A Dios Así que Dios es benevolente Es amable Pero no es tonto No es permisible Dios es bondadoso Por supuesto Que es bondadoso Pero no Confundamos Nuestra bondad Con la bondad De Dios ¿Eh? No seamos Personas Que chantajeen Y Complaciente Dios Puede ser Complaciente Siempre Y cuando Miremos Y hagamos Las cosas A través De su Hijo Jesucristo Cuando yo Dije Ante Dios Ama A todos Incondicionalmente Algunos Dijeron Si Yo les digo No Porque Dios Tiene Condiciones Dios Aborrece El mundo ¿Por qué Lo aborrece? Porque el pecado Está en el mundo Dios Aborrece La mentira Dios Aborrece El fornicario Al hechicero Al borracho Aborrece Todas Esas Cosas Por tanto Dios Ama A todos Incondicionalmente No Dios Ama Incondicionalmente A su Hijo Y a los que A través De su Hijo Entramos En su Plan Eterno Así Que Está mal Dicho Cuando Oigamos Por ahí Dios Te ama Incondicionalmente Si Dios Ama Incondicionalmente Al que Está En Cristo A los Demás No No puede ¿Por qué? Porque estamos Manchados Por el pecado Por tanto Dios No se puede Contradecir A sí Mismo La condición Que Dios Pone Para Amarnos De una Forma Completa E Incondicional Es que Hayamos Muerto Al pecado Como dice En Gálatas Quiero que Lo leamos Gálatas A ver Lo puse Aquí un Momentito Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 Dice Ya No soy Yo Quien Vive Es Cristo Quien Vive En Mi Mi Vida En Este Mundo Consiste En Creer En El Hijo De Dios Que Me Amó Y Se Entregó Por Mí Ahí Si Puedo Yo Encontrar Un Amor Incondicional ¿Por qué? Porque Cristo Se dio A una Muerte Y Muerte Cruel Para Rescatarme Para Sacarme De La Perdición Eterna ¿Ama Incondicionalmente A Dios A la Humanidad? No No Confundamos Los Términos Los Ama Si Estamos En Cristo Es Un Amor Incondicional Está Mal Enseñado Allá Afuera Todos Somos Hijos De Dios Mentira La Biblia No Dice Que Todos Somos Hijos De Dios Si Habla De Que Somos Criaturas De Dios Pero Solo Es Hijo De Dios El Que Nace A Través De Jesucristo Y en Jesucristo Para eso Murió Para eso Él Ha hecho Redención Unirnos Al Padre Adentrarnos En el Lugar Santo Y en el Lugar Santísimo A través De Él El Amor De Dios Se Hace Incondicional Siento un Ceseo Continuamente Aquí atrás No sé Que Es El Micro Vale Entonces Ama Dios Incondicionalmente Al mundo Ustedes Que Dicen Ahora Hay un Cambio ¿Verdad? Cuando No cometan Ese error De decirlo Porque Teológicamente Es un Error Garrafal Decir Que Dios Ama Incondicionalmente A todo El Mundo Mentira Que Es lo Que Hay En El Mundo Aparte De Nosotros Están La Maldad Y Los Seres Caídos Por Tanto Dios No Puede Amar La Maldad Ni Ama Tampoco A esos Seres Caídos Ni Ama Tampoco A todos Los Hombres Y Mujeres Ama Tan Solo De Forma Incondicional A Aquellos Que Se Han Acercado A La Cruz Aquellos Que Han Aceptado El Sacrificio De Jesús Que Se Han Apoderado De Él Que Han Reconocido Que Se Es Pecador Señor Soy Pecador Gracias por morir en la cruz por mí Te Acepto como mi Señor y Salvador Ahí es donde tú pasas a ser Pertenencia de Dios Hijo Heredero Y Coheredero Así que Viendo Todo Lo Que Hemos Tratado Me Falta Tiempo Y no Quiero Extenderme Más Allá En Él Pero Recuerden El Título Misericordia Providencia Y Amor Se Compadece De Mis Pecados Y De Mi Maldad Me Provee El Medio De Salvación De Ahí La Providencia Y Cuando Hablamos Del Amor Encontramos Tres Cosas Benevolencia Bondad Y Que Dios Es Complaciente Pero No Con Lo Que Nosotros Queremos Es Complaciente Según Su Plan Y A Través De La Persona De Jesucristo Ahora Yo Creo Que El Conceito Les Queda Claro Y A Ustedes No Van A Decir Nunca Más Se Van A Acordar De Mí Nunca Más Van A Decir Dios Ama De Forma Incondicional Al Mundo Igual Crónica Segunda De Crónica Primera De Reyes Segunda De Reyes Siempre Estoy Corrigiéndole No Son Cartas Son Libros Primero De Reyes Segundo De Reyes Primero De Crónica Segundo De Crónica Son Errores Que Vamos Cometiendo Por Repetición Porque Los Escuchamos Pero Ya Es Hora De Que Nuestras Mentes Estén Más Maduras Y De Que Nosotros Aprendamos Bien Los Conceptos Estos Conceptos No Se Entienden Bien Jugamos Con Nuestra Fe Jugamos Con Nuestro Estilo De Vida No Pasa Nada Esto Es Cosa Pecata Minuta Esto Nadie Lo Va A Tener En Cuenta Los Demás No Lo Pueden Tener En Cuenta Pero Dios Si Lo Tiene En Cuenta Dios No Duerme Y Dios Está En Todos Los Rincones De Tu Vida En Cual Acción Hay Algunos Así Que Lo Que Hagamos Hagamos Lo En Conciencia Siempre Para Glorificar A Dios Si Lo Que Vamos A Hacer No Honra A Dios Para Nada Si Lo Que Vamos A Decir No Edifica Ni Honra A Dios Mejor No Decirlo Claro Uno Puede Pecar De Puertas Adentro En Su Propiamente No Pensar Una Cosa No Decirla En Esa Por Desgracia Muchas Veces No Podemos Evitarlo ¿Verdad? Que Venga Ese Pensamiento Negativo A Nuestras Mentes Sobre Una Persona No Se Lo Vamos A Decir Dios Nos Llama A Amarlos Nos Llama A Respetarlos Nos Llama A Acogerlos Pero También Nos Llama A Ser Prudente Si Tú No Lo Ves Que Ande Como Dios Pide Ser Prudente Mantén La Cordialidad Mantén La Bondad Mantén La Benevolencia Pero Cuida Tu Santidad Distanciate Claro Si no Te vas A Corromper Si no Te vas A echar A perder Como Ellos Se Echan A Perder Yo Tengo Muy Claro Cuando Aprendo Los Conceptos A Mí Me Ayudan Muchísimo Muchas Veces Leemos Tanto Y Tanto Y Tanto Y Tanto Que Las Palabras Claves Los Consejos Claves Que Las Escrituras Dan No Los Vemos De Memoria Memorizamos Un Montón Somos Capaces De Reprender Dar Una Clase De Teología Pero No Estamos Entendiendo Los Conceptos Principales Benevolencia Por Nuestra Parte Hay Que Ser Benevolente Hay Que Ser Amable Con Las Personas Pero No Hacernos Partícipes De Las Cosas Que Hacen Mal Tenemos Que Ser Bondadoso Ser Bondadoso Si Porque Nosotros Queremos Para Nosotros La Bondad Que Seas Bondadoso Conmigo Yo Tengo Que Ser Bondadoso Contigo Pero Te Pongo Los Límites Si No Te Veo Que Andes Conforme Dios Demanda De Ti Yo Me Distancio Mantengo La Cordialidad Pero No Voy Más Allá Porque Yo Lo He Dicho Creo Que Muchas En Muchas Muchas Ocas No Pierdo Tiempo Con Quien No Quiere Porque Como Dios Pide De Mi Porque A quien Le va A pedir Cuenta Del ejercicio De mi Tiempo A quien A ti De lo Que Yo Hago Te va A pedir Dios Te pide Cuenta A ti Te pide Cuenta A ti Dios A quien Le pide Cuenta A mi No Pues Por tanto Yo Tengo Que Administrar Mi Tiempo Tengo Que Administrar Mis Cosas Tengo Que Administrar Mi Saber Y Saber Estar En El Señor Y Ser Complaciente Yo puedo Ser Complaciente Pero Todo Tiene Un Límite Dios Me ha Puesto Un Límite Que Para Él Ser Complaciente Conmigo Yo Tengo Que Ser Filtrado A través De Cristo Para Yo Ser Complaciente Con Mis Hermanos Con Los Que Están De Afuera Yo También Tengo Que Poner Filtros Porque Si Voy A Ceder A Todo Lo Que Me Piden A Todo Lo Que Me Exigen Pero Que Realmente El Transfondo No Proviene De Dios Ponga Cortapisa Pare Porque Eso No Honra A Nadie Ni Se Honra A Usted Ni Honra A Dios Más Bien Uno Se Deshonra Que Aprendieron De Todo Esto Después Les Voy A Pasar Un Examen Porque No Me Quisieron Responder A Primera Instancia Tendré Que Pasárselo Después Vale Ten En Cuenta Misericordia Y Amor No Dejen Pasar La Oportunidad De Hacer Las Cosas Como Dios Pide Dios Esfuerza Muchísimo Por Nosotros Que Hacemos Nosotros Como Le Pagamos Como Actuamos Que Hacemos Estamos En Tiempos Complicadísimos Ya Dando Como Dicen Los Últimos Coletazos Las Últimas Bocanadas Dios Está Ahí A La Vuelta De La Esquina Cristo Viene Quería Hacer Una Pregunta Ustedes Están Esperando La Segunda Venida De Cristo Quien De Ustedes La Espera Una Quien De Ustedes Espera La Segunda Venida De Cristo Ay Ya Cayeron En La Trampa Otra Yo No Espero La Segunda Venida De Cristo Yo Espero El Arrebatamiento Antes Porque La Segunda Venida De Cristo Y es que Lo Oigo Estos días Lo Oigo Mucho Predicar Y Enseñar Estamos Esperando La Segunda Venida De Cristo Hermano Yo Creo Que Antes De La Segunda Venida De Cristo Está El Arrebatamiento De La Iglesia La Segunda Venida De Cristo Es Cuando Venga A Reinar Después De La Gran Tribulación Así Que Vean Son Conceptos Que Parecen Bobería Que Siempre Lo Hemos Oído Y Que Le Damos El Pisto Bueno Pero No Tenemos Que La Cabeza Utilizarla Pensar Hacer Bien Las Cosas Eso Nos Edifica Nos Ayuda A Crecer Tenemos Una Iglesia Sana En Conocimiento En Doctrina Y No Titubeante Dudosa Los Tiempos Son Difíciles Como Dije Antes El Señor Está Ahí Cualquier Momento Porque Fíjense No Confundan La Trompeta Que Tocará Cuando La Iglesia Sea Arrebatada No La Confundan Con Las Trompetas De Apocalipsis De La Gran Tribulación Esta Trompeta Será Tocada Por El Señor Al Son De Trompeta Y Voz De Arcángel Porque Son Los Que Anuncian Ese Mismo Día El Señor Va A dar Un Pitido Larguísimo Para Que Los Que Han Muertos Se Han Levantado Y Los Que Estamos Vivos Se Nos Coja Preparado Vamos A orar Un Momento Agachen Sus Cabezas Y Vamos A dar Gracias Al Señor Por Este Tiempo Señor Te damos Gracias Por Tu Palabra Gracias Por Lo Que Nos Enseñes Gracias Porque Nos Diriges Nos Orientas Nos Adiestras Y Nos Muestras Señor Cómo Debemos Andar Muchas Veces El Lenguaje Mismo No Lo Utilizamos Bien Los Conceptos No Los Utilizamos Bien Y Vivimos Erróneamente Y Lloramos Y Sufrimos Por Causa De Eso En Ver Los Errores Que Podíamos Haber Evitado Y Por Negligencia No Pudimos Evitarlos Señor Te Pedimos En El Nombre De Jesús Que Abras Nuestro Entendimiento Que Abras Nuestra Mente Que Abras Nuestra Alma Que Abras Señor Todo Nuestro Ser Para La Comprensión De Tu Plan Para Tener Muy Firme Muy Fresco En Nuestro Corazón Que Cristo Viene A Buscarnos Y Pronto Como Novia Subiremos Al Cielo Y Bajaremos Como Esposa Allí Para Reinar En Ese Periodo Del Milenio Gracias Señor Por Escucharnos Gracias Por El Amor Por La Misericordia Por La Benevolencia Que Sientes Hacia Nosotros Los Que Estamos En Cristo Jesús En El Nombre De Él Te Damos Gracias Por Todo Amén Misericordia